¡Graba, acción! Hola No apuntas nada, ¿te vayas acá? Por cierto, aquí están todos los chicos de los que salí Quizás por eso hay tanta gente Es jodiendo ¿Qué haces acá? ¿Te invito a matos? No, vi una foto en Instagram y te vi en el fondo Quería venir a hablarte Ahora te las envío, ¿no? No pienso en la opinión de la iglesia No, ya de esas boludeces Me di cuenta que el problema no era con Dios Me di cuenta que quería llenar un vacío que dejaste vos en mí ¿What? Laura Estoy sólido Dejé de tomar hace mucho tiempo ¡Expercitaciones! ¡Para! Quiero que hagamos un amor sólido ¿What? ¿Me decís que estás sólido? Seguí tanto tiempo todo de siempre ¡Graba, acción! Hola, Laura Hola, Laura La puta madre Vos acá Para ver si quedan todos los chicos con los que salí Quizás por eso hay tanta gente ¡Eso bien! ¡La concha de tu madre! ¡Auto! ¡Ap! Acción Hola Vos acá La puta madre Para ver si quedan todos los chicos con los que salí Quizás por eso hay tanta gente Es jodiendo ¿Qué haces acá? ¿Te invito a matar más? No, vi una foto en Instagram, te vi en el fondo y quise venir a que habláramos ¿Ahora te las han ido? ¿No te pides acompañar a la iglesia? Ya de esas boludeces Me di cuenta que la culpa no tenía Dios Me di cuenta que lo que quería hacer es llenar ese vacío que dejaste en mí Bueno Laura Laura Estoy sobrio Deje de tomar ¿Tienes que lo estoy rechando? ¡No! Quiero que hagamos el amor sobrio ¿What? ¿Los chiquitos sobrios? Entonces el mismo que lo tuve siempre Laura, te extraño Y te amo Lo estoy haciendo por los dos Lo estoy haciendo por vos ¡Para mí! ¡Si en seguida me conoces! Lo único que necesito acostarte Y yo te ayude a tomar ¡No! ¡Acción! ¡Hola! Me oculto hablar de vos de acá Cuál es que hay video en todos los chicos que venís ahí Quizás por allá hay tanta gente Escudiendo ¿Qué haces de acá? ¿Te invito a más o más? No, vi una foto en Instagram, te vi en el fondo y quise venir a hablarte Ahora te la salgo y digo No te pido ese compañero de la iglesia Nah Ya de esas boludeces de la iglesia me di cuenta que la culpa no la tenía Dios Me di cuenta que tenía que llenar ese vacío que dejaste vos en mí Bueno Laura Deje de tomar Estoy sobrio ¡Felicitaciones! ¡Para! Laura, quiero que hagamos un amor sobrios ¿Qué? ¿Qué chico estás sobrio? Seguís el único pelotudo de siempre Laura Te amo Te extraño Estoy haciendo esto por los dos, estoy haciendo esto por vos ¡Por mí! Si ni siquiera me conoces No lo intentes acostarte conmigo E irte con mi mamá ¡Corte!